A la muerte Tu silencio me da miedo A la muerte Tu silencio me da miedo Al ver la noche vacía El día lleno de soledad Y a Dios le pido Solamente bendición Al ver la noche vacía El día lleno de soledad Y a Dios le pido Solamente bendición Oh Dios mío No permitas injusticia Oh Dios mío No permitas injusticia Tú has creado al mundo Formas desde el universo Allá no permitas Maldad en la tierra Tú has creado al mundo Formas desde el universo Allá no permitas Maldad en la tierra Maldad en la tierra Todo sabe Todo sabe La ilusión de mi destino Todo sabe La ilusión de mi destino Cuando la fecha indique Llegar de nuevo a tu lado Será una prueba De amor verdadero Cuando la fecha indique Llegar de nuevo a tu lado Será una prueba De amor verdadero La vida nos trae suerte Dolor y tristeza Antes que venga la muerte Amor, amor Se goza mis canciones La vida nos trae suerte Dolor y tristeza Hasta que venga la muerte Amor, amor Se goza mis canciones Amor, amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues tu mirada ya me está matando Pues tu sonrisa me está enamorando Pues tu mirada ya me está matando Pues tu sonrisa me está enamorando Corazoncito, tú sabes sufrir Ay, ya no sientes lágrimas ni dolor Corazoncito, tú sabes sufrir Ay, ya no sientes lágrimas ni dolor El sufrimiento me hizo aprender Por eso ahora es tu decisión El sufrimiento me hizo aprender Por eso ahora es tu decisión Corazoncito, tú sabes sufrir Ya no llores más Corazoncito, tú sabes sufrir Ay, ya no sientes lágrimas ni dolor Corazoncito, tú sabes sufrir Ay, ya no sientes lágrimas ni dolor El sufrimiento me hizo aprender Por eso ahora es tu decisión El sufrimiento me hizo aprender Por eso ahora es tu decisión Mi corazoncito te llama Te ofrece amor con experiencia El sufrimiento que he pasado No es tampoco para amarte Mi corazoncito te llama Te ofrece amor con experiencia El sufrimiento que he pasado No es tampoco para amarte Alegría, alegría A gozar Con mucho amor Goza, goza Una más Goza, goza Mi canto en el silencio Revolverá el triste ser Besando en tu corazón Mi alma se regrede Ay, amor, amor, entiéndeme Yo ya no puedo vivir sin tu corazón Yo ya no puedo vivir sin tu corazón De pronto se nos va el amor, amor, jugar Con las hojas con el viento Se va de tu lugar Ay, amor, amor, entiéndeme ¿Acaso es muy tarde para tu corazón? ¿Acaso es muy tarde para tu corazón? No, 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 no doy Gracias para el corazón De pronto se nos va el amor, amor, jugar Con las hojas, con el viento, se van en su lugar Ay, amor, amor, entiéndeme ¿Acaso es muy tarde para tu corazón? ¿Acaso es muy tarde para tu corazón? Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú me comprendas, yo quiero vivir soñando Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú me comprendas, yo quiero vivir soñando Y ahora a gozar Emilio Elí Ruler Venecio ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tal vez me quieres toda mía, todo puede suceder Tal vez me quieres toda mía, todo puede suceder Porque si observas al mundo, se repiten las tardes Porque si observas al mundo, se repiten las tardes Ayer te vi, mi amado mío, como la primera vez Creo que leí en tu mirar Las ansias de volver a mi Las ansias de volver a mi Creo que leí en tu mirar Las ansias de volver a mi Cuántos cariños, cuantos amores, cuantos amores, hay en la vida Pero existe más desprecios ¿Sí o no? Cuando tú miras vida mía, la oscuridad pierde color Es que tú miras vida mía, con el alma y el corazón Es que tú miras vida mía, con el alma y el corazón Es que tú miras vida mía, con el alma y el corazón Mira, 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 qué bonito Así, así, así ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! ¡Qué bonito! Voy caminando, no sé por dónde Se va a dar mi cuenta, mi sufrimiento Por horizontes desconocidos Se va acabando mi amor perdido Se va acabando mi amor perdido ¿Para qué habría amado tanto? Para recibir solo mal pago Mejor me hubiera muerto temprano Para no vivir sin ser amado Para no vivir sin ser amado Un saludo Un saludo cordial Para mis amigos Octavio Madros Por chingarco Alejandro Arce Rojas En San Miguel ¿Para qué habría amado tanto? Para recibir solo mal pago Mejor me hubiera muerto temprano Para no vivir sin ser amado Para no vivir sin ser amado Porque la vida nos paga más Los patas de ti no fueran igual Nuestro amor no sé por qué Muy pocos llegan a ser feliz Porque la vida nos paga más Los patas de ti no fueran igual Nuestro amor no sé por qué Muy pocos llegan a ser feliz Y para mis hermanos de chingar queridos ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! Te verás durante mi ausencia Durante mi ausencia Otros dirán que ya te fue No llorarás por mi amor Para mí nadie me importa Tan solo quererte a ti Tan solo amarte a ti Esa canción Con todo mi amor Para Pampa Marca ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! Quiero quererte así Papá Marquino, no llores más Con Tarusino, no sufras más Pero tú sabes, nadie me importa Tan solo amarte de corazón Tan solo amarte de corazón Papá Marquino, no sufras más Con Tarusino, no llores más Pero tú sabes, nadie me importa Tan solo amarte de corazón Tan solo amarte de corazón Amarte de corazón ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Con las lágrimas de mis ojos, maldito el destino Quisiera yo despertarlo de su profundo sueño Decirle cuánto sufro desde que él se ha marchado Hoy me quedaré con suelo resaliente en su tumba Dejarle muchas flores y seguir con mi amor Hoy me quedaré con suelo resaliente en su tumba Dejarle muchas flores y seguir con mi amor Por la desgracia que me ha pasado, los días paso ya sin contar Llorando sola en mi desengaño, triste la vida sin un amor Por la desgracia que me ha pasado, los días paso ya sin contar Llorando sola en mi desengaño, triste la vida sin un amor Y nos va a aguacabelita Guadalupe ¡Vamos Lloro López! Marcial Felipe ¡Gol! ¡Eso ya! Soy una flor en mi jardincito, la preferida por muchos amores Mi cuscañito con mi amanguino, pura aguacrino y Dios me prefiere Ay, florcita, eres muy hermosa, así me dice y en todas partes Así le canto feliz y contenta, siempre admirada por ser muy sincera Con cariño y respeto, para Arequipa, Tacna, Cusco, Puro, Cajamarca y Apurimas Ay, florcita, eres muy hermosa, así me dice y en todas partes Así le canto feliz y contenta, siempre admirada por ser muy sincera De nada vale ingrato, ay tu hermosura Amando varios amores te estás marchitando De nada vale ingrato, ay tu hermosura Amando varios amores te estás marchitando Y nos vamos por Carampa, Huancapi, Huancazancos, Canarias En Ayacucho, Perú En Ayacucho, Perú ¡Vamos! 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 Solo el firmamento tiene el mismo sol de la misma luna, las mismas estrellas Pero amorcito, nuestro cariño, hoy muy poco tiempo se ha terminado Cada vez que paso por Pasamayo, siempre me recuerdo de tu imagen Solo el destino es el culpable, para separarnos, ay para siempre Solo el destino es el culpable, para separarnos, ay para siempre Cada vez que paso por Pasamayo, siempre me recuerdo de tu imagen Solo el destino es el culpable, para separarnos, ay para siempre Y ya no hay remedio, vida mía Y ya no hay remedio, vida mía, para amarnos nuevamente Solo nos queda un camino, que a vos busquemos nuestra vida Y ya no hay remedio, que a vos busquemos nuestra vida Y ya no hay remedio, que a vos busquemos nuestra vida ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Con mucho amor! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! Garrito, empresa, marino Tú que recorres los lugares Lleve el mensaje de mi canto A los lugares de tu ruta ¡Vamos amigos iguacinos! Viajando a los lindos lugares Nos pasaremos a San Miguel Lugar de mi tierna infancia Con mucho afecto Para todas las empresas Que recorren el callejón de Huayla Marino, Perú, Andino y Andía Con alma, vida y corazón Mis deseos de mucha suerte A los choferes transportistas Que aventuran a su vida Con alma, vida y corazón Con alma, vida y corazón Mis deseos de mucha suerte A los choferes transportistas Que aventuran a su vida Chofercito, carretero Llevan mis lindas canciones Que en tu mente es espejo Del hermoso panorama Chofercito, carretero Chofercito, carretero Llevan mis lindas canciones Que en tu mente es espejo Del hermoso panorama Y nos vamos recorriendo Por Chimpote Yuramanca Tarica Pasacancha Siuas Y nos pasamos a Volumnesi Fallasca Tauca Cabana Y Conchujo Para que bailen La familia flores Miren, miren, miren Que bonito Una más Tauca Cosa Están